En mi vida siempre, a mí me sentí Después llegaste y hoy puedo ver un mundo mejor Y ahora viviré, solo por tu amor Tuviste hacerme creer, y borraste aquel ayer Solo tu amor, solo tu amor, trajo luz y calor a mi corazón Solo tu amor, solo tu amor, le dio alas a la pasión Con todo tu amor